Las clases comenzarán a las 11 de la mañana el próximo miércoles para los 425 escolares del CEIP Nuestro Padre Jesús. Docentes y personal del centro ultiman los preparativos de un curso que comienza con una jornada reducida de 11 a 2 del mediodía, aunque a partir del jueves 11 el horario será el normal de clases. El miércoles día 10 entraremos a las 11 de la mañana toda Marchena, por lo menos es lo que hemos comentado hasta ahora, y todos los alumnos de primaria infantil entrarían a las 11, en este centro entrarían a las 11. Lo que pasa es que los de infantil de 3 años estarán un poquito más tiempo en la puerta, vamos ahí en el porcho cubierto, con el fin de que ya cuando hayan entrado todos en la primaria, pues puedan organizar un poco la entrada, siempre habrá algún niño pequeñito que le cueste más trabajo, o alguno que llegue más tarde o que llore, y entonces intentaremos, le pondremos seis profesores para que se lo lleven a clase poquito a poco acompañado de los padres. La salida obligatoriamente tiene que ser a las 2, entonces el día 10 entraremos de 11 a 2. A partir del día 11, jueves, todo el mundo entrará de 9 a 2, salvo algún niño de 3 años que solicite, y sea aprobado en el Consejo Escolar, entrar pausadamente, o sea, que haya días que tenga que... pero tienen que solicitarlo, y hasta ahora mismo creo que no hemos tenido ninguno. Además de los servicios propios del centro, aula matinal, comedor y escuelas deportivas y de acompañamiento, el claustro y el AMPA mantendrán actividades extraescolares vinculadas a la literatura, el teatro o el ajedrez. Uno de los proyectos que se estrena este año es la puesta en marcha de un aula de música, cuyo objetivo final a medio plazo es la creación de una banda de música en el propio centro educativo. Como servicio el comedor, el aula matinal, como todos los centros, el acompañamiento, las actividades deportivas, las escuelas deportivas, el servicio de biblioteca, pero aparte, independientemente de hecho, pues tendremos algunas actividades que hemos creado en el centro, como son el certamen literario, que lo montan los padres, lo desarrollan durante el curso. Después tenemos también un concurso de ajedrez que dura prácticamente seis meses, en el que colaboran también los padres y algunas personas que son muy diestros en ajedrez aquí en Marchena, y los teatros bilingües que empezarán en enero, los ensayos, y culminan en junio, donde cada clase prepara un teatro bilingüe de un cuento clásico, fue el año pasado, este año podríamos dedicarlo a lo mejor a un escritor, posiblemente a un escritor de cuentos, los Green o los Anderson o algunos de estos, escuetamente, y como novedad este año, porque hemos hecho durante el verano una aula nueva en el centro, que es una aula de música, pues queremos emprender un proyecto nuevo, que puede durar en principio y puede estar pendiente durante cuatro o cinco años hasta que se puede desarrollar del todo, en el que van a colaborar también los padres, que va a ser un aula de música, donde los alumnos van a ir aprendiendo a utilizar un instrumento, con el fin de que en un futuro no muy lejano, la escuela pueda disponer de una pequeña banda de música pequeñita, una banda con instrumentos, no de tambores, sino de instrumentos, con el fin de, bueno, pues, ser una actividad nueva, una actividad que aglutine a todo el alumnado de la primaria, sobre todo. Durante este año las intervenciones en el colegio han consistido básicamente en limpieza y pintura. El equipo directivo trabaja para completar una plantilla de hasta 30 profesores que ha sufrido bajas de última hora, aunque todo podría estar solucionado para el inicio del curso. En principio estamos completos, pero me falta una profesora de infantil por baja de maternidad de la titular, pero el día a día me han dicho que se incorpora. Más la profesora de PT que ha pedido y se le ha concedido media jornada, y entonces la delegación y consejería nos tienen que enviar el resto con otra compañera de pedagogía terapéutica. Y es lo único que nos queda. Hemos tenido muchas incorporaciones nuevas, pero es lo único que nos queda hasta ahora. Lo demás está todo completo, todas las clases pintadas, todo en condiciones para empezar el día 10. Más la profesora de PT que ha pedido, todo en condiciones para empezar el día 10.